La hija Elena está contenta y su familia está aficial La hija Elena está contenta y su familia está aficial Y otra niña que sabe de cuento al dormir se preguntar Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es mi héroe equipaje para tan largo el viaje Las penas fuesen en el corazón Más allá, desde el mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Porjarán el destino, las piedras del camino Lo que no es querido siempre que me levantas Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Yolanda 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 Yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Y al don Cedro voy para Macaré, llego al cuerto voy para Mayarín. Y al don Cedro voy para Macaré, llego al cuerto voy para Mayarín. Guantaramera, Guajira, Guantaramera. Guantaramera, Guajira, Guantaramera. Guantaramera. Guantaramera, Guantaramera. Guantaramera, Guantaramera. Si te vas, no tengo nada. Si te quedas puedo hasta el mundo cambiar. O quizás no haber crecido, dejando mariposas escapar. Tu nombre me sabe a yerba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de aguas. Tu nombre me lleva atado, al pliegue de tu talle, al bien de tu enamorada. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y espinas. Y por esa delta termino la gira, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derruchando la voz y la vida la fui poco a poco. Tienemente, sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Ya no sufres más. Vale. La Noob Basis Evadadora Evadadora El enemigo 주는 cur Lite ada vaca tango perdere el momento el configo por siempre Follow Seré un hombre por ti